Música Vamos a continuar aquí Es increíble, me tardé bastante porque estaba contestando unas publicaciones ahí en la página Es increíble como la gente, no sé, me sorprendo bastante Una persona ahí en la página me comentó que le daba asco que yo necesitara publicar para tener visitas No entiendo cómo no se puede tener visitas sin publicar Pero bueno O las redes sociales se manejan de una manera diferente que yo no sé cómo se manejen Y con huevonada se pueda llegar a miles o millones de likes o vistas No sé Pero lo último que yo me enteré es que Facebook, Twitter, YouTube, todas las redes sociales Todas Entre más públicas, más visitas tienes Es lo último que yo me enteré, no sé si ya cambió A lo mejor, no sé Este hombre viene del futuro O este niño viene del futuro Y a lo mejor en el futuro no se ocupa En el futuro a lo mejor te ocupas recostar en el sofá Y pum, visitas gratis No sé Ah, pero es increíble la verdad Es increíble Bueno Vamos a ver Vamos a ver Sigo aquí en la página Estoy Venga que estoy acomodando un poco Porque No llevo mucho No llevo ni un mes que empecé a hacer esto Y ya empecé a tener las arenas Entonces Necesito ver qué está pasando No quiero que se convierta esta página O estas redes en Egipto Ay Dios Divertido, eh Sin duda esto es divertido Porque Pero bueno Vámonos Vámonos a Continuar Nos sabemos que va en la segunda isla En el capítulo anterior No falta el que llegue y me diga ¿Por qué capítulo de estos no es una serie? Pues sí, sí es una serie Es una serie del canal Tanto del canal de Twitch Como el de YouTube Perfecto ¿Qué tenía? Ok, los dos disparos El super y el charm Entonces Vámonos aquí No me la creo, eh No tengo ni un mes Que empecé con esto Del Del canal De la página De todo Y ya tengo los primeros Los haters Ni siquiera lo bloqueé De hecho lo voy a dejar Porque gracias a ellos Es que Todos se hacen famosos Porque la gente se pone a A hacer tonterías Vamos 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 ¡Vamos! 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 ¡Oh, no! ¡No le sé bien! ¡Ah, joder! ¡Uy! ¡Vamos! 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 Oh, buena, buena, buena. Buena, buena. A la primera. A la primera. La verdad, muchas gracias a todos los que están apoyando al canal. Bueno, les están apoyando a la página, pues no es un canal, es una página, pero hay directos. Claro que sí, porque para todos aquellos que no saben o no les gusta leer lo que es... Lo que es, este... Bueno, todas las páginas... Vamos a contestar aquí. Para toda la gente que no le gusta leer las descripciones que tienen las páginas, porque todas... Todas las páginas, absolutamente todas en Facebook, tienen una pequeña descripción. Y parece que la gente no lo lee. Entonces, para los que no sepan de qué es la temática de mi página... Porque yo creo que nada más ven los momos o las viñetas estas que subo y no le prestan atención. Se ríen por lo que dice y una carcajada y jajaja. Pero no han notado a lo mejor, no lo sé. Pero la temática de esta página es sobre videojuegos. Si se fijan, todos, todos, todos los momos, todas las viñetas, todas, todas las imágenes que yo subo... Son referente a videojuegos, hago mucha referencia a videojuegos. Entonces, es obvio que tengo un canal de videojuegos. Que no lo estoy publicando y no hago spam en la página. Le subo unas imágenes para que pasen el día y todo. Y pocas veces he subido un video o cosas así. No quiero saturar mi página de Facebook con eso, porque esa página es dedicada a eso. Precisamente a viñetas relacionadas a videojuegos. Pero obviamente, si tengo audiencia ahí y quiere ver los directos, pues con gusto. O sea, al fin y al cabo es mi página y yo me puedo dar mi publicidad. Entonces, no sé cómo este muchacho llega y me dice que está mal. O sea, no me vengas con esas. O sea, no me puedes venir a decir qué puedo hacer y qué no puedo hacer con mi canal. Ni con mi canal ni con mi página. Pero bueno, es lo que hay. Así son los niños de ahora. Ven que algo está pegando y que está subiendo rápido. Se enojan. Son haters. Hablan mal de ellos, pero no se dan cuenta. O sea, los niños de ahora no se dan cuenta que todo eso, hasta los haters, hacen que un canal o una página crezca. Porque realmente los que hacen los canales o las páginas, lo que buscan son visitas. Porque con las visitas tú ganas. Entonces, si llega alguien y te visita, no importa si se enoja o no le gusta tu contenido, te está regalando una visita y te está dando. Te está dando ese tiempo que no cualquiera te lo va a dar, te lo está dando esa persona. Entonces, yo contento. A mí entre más mal hables de mí, mejor. Porque la gente va a venir a visitar el canal, va a venir a ver Twitch, YouTube, todas mis redes, para ver si es cierto lo que estás diciendo y me van a dar visitas. Entonces, por mí mejor. Bueno, entonces ya pasamos esos tres voces creo que llevamos. Oh, esto me va a dar un asco. Oh, este nivel va a estar. Pero bueno, hay que darle, hay que darle. No, 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 no. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Uff. Oh, casi, ¿eh? Buena, a la primera, vámonos, o la primera vez que jugué este nivel y ya la había jugado, estaba medio cáncer, duré muchísimo tiempo jugándolo. Ok. No. 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 Vámonos. Nos queda un boss, nada más. A ver, no, nos quedan dos. Queda este y queda... Oh, por cierto, voy a ir al... Queda este y queda... Una más. Oh, 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 oh. Oh, casi, ¿eh? Vamos. Vámonos. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! No. No. Oh, es que es gorro. Bueno. Bueno. Bueno, 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 bueno. No. No. ¡No, no puede ser. Casi lo mataba. Vamos No lo alcancé No Oh, ya recordé Es que tengo el dash No he comprado el No he comprado el corazón What? Sigan apareciendo Qué buen bug Ah, joder Tengo una vida nomás Bueno, un golpe Así que Vamos, vamos, vamos. Oh, oh. Miren, suavemente suavemente. Buena, buena, buena. Buena. Buena, buena, buena. A la primera. Buena. Buena. Yo estoy contestando un mensaje, tranquilos, eh. Ya vamos, ya vamos. Perfecto. Nos falta uno, eh. Creo que sí va por aquí. A ver, ¿tú qué me dices? Nada, gracias. A brawl es early brewing. Oh. Here it goes. Oh. Joder. la mataron no, eso de que se baje así no me gusta nada no, 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 no no vamos, vamos, vamos oh no vamos, vamos oh, me acerque bastante mamá no, y para donde me voy si no había nubes, donde me iba claro que si, tienen que salir siempre las perras en los directos, siempre y no hablo del arenosa hace rato no hablo de mis mascotas oh, joder él sabe que lo va a matar no oh, ah, me ah oh 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 este bolsa, mucho asco ah ah oh oh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡No lo venta al revés! ¡No puede ser! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Buena! Lo venta al revés, el poder. Ya le voy a matar con el poder. ¡Bueno, no lo venta al revés! ¡Bueno, no lo venta al revés! ¡Bueno, mi amor! Pues bien, segunda isla terminada Si, ¿no? Falta el mausoleo, pero No creo que voy a usar la invencibilidad Lore, más lore ¿Cuánta arena tiene ese reloj? Bueno, pues lo dejamos hasta aquí Tercera isla A ver, ¿tú qué me dices? Yo lo dejamos por aquí Tercera isla Vamos bastante bien Llevamos... nos faltan dos disparos Para tenerlos todos Y los dos poderes y de los charms Son seis A ver Oh, ya Ok Perfecto Forest Foley Ok Son los bots, yo supongo Pero bueno Hasta aquí lo dejamos Cuphead, tercer episodio Muy bien, la verdad De hecho, tengo Tengo dinero para la tienda Pero no creo que esté la tienda disponible ahorita Está todo cerrado Nada más está el barco Pues bueno, lo dejamos por aquí Gracias por el video Gracias por seguir al canal Que está horrible Sin H Por favor Sobre todo Sobre todo las... El léxico que no se pierda Y... ¿Qué otra cosa les iba a decir? No, pues nada, sería todo Hablando de arena Aquí está la playa No va a poder superar eso Me da mucha risa Pero bueno, hasta aquí lo dejamos Cuphead, tercer episodio Muchas gracias por ver Compártanle en el like Suscríbanse al canal de YouTube O háganme follow en el Twitch Si no me siguen Mis redes sociales se las voy a dejar abajo en la descripción Del video Esto posiblemente vaya a estar resubido a YouTube No sé cuándo A lo mejor mañana A lo mejor pasado No lo sé Pero bueno Cuphead, tercer episodio Muchas gracias por ver el video Nos vemos Yo soy Dash Hasta otra Mucha suerte ¡Gracias!